El bebé de olas, el bebé de tus venas, sé que soy un mayor de nación. Sé que puedes dormir y que no eres feliz. Si no eres un padre, si no me tienes a mí, sé que nadie lo logrará. Sácame de ti, yo soy por quien tú sueñas y por quien te desvelas. Apenas a tu amada, dejándome, yo soy la que deseas. Soy tu luz y tiñezas y no sé por qué a mí me haces falta también. ¡Aplausos, aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!